¡Ay! Le gusta el sexo, en exceso Y en el proceso, me pide un beso Y filma a ti, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romántico Le gusta el sexo, en exceso Y en el proceso, me pide un beso La velatico casi todos los week-end Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón ya comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ya no quiere que la cele Muchos la querían pa' serio, pero ella le va y le viene Pide que le escujen, que el pelo le desordenen Que la encadenen, que la cama la contiene El comentario se ha regao' Que ella gana por no cago, al parecer El guindita se mantiene Le gusta lo quinquilme a ti, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romántico Le gusta el sexo, en exceso Y en el proceso, me pide un beso Quinquilme a ti, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romántico Le gusta el sexo, en exceso Tiene protesto, me pide un beso Hay que ponerse que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Y su tato hay que hablar mal de su necesita Aunque me dio la tirau', ella no le importa Sigue con el batilón y no se quita Quinquilme a ti, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romántico Le gusta el sexo, en exceso El dúo de sexo, en exceso La tonaliería, los que saben tiembla Con un poco de reggaeton, con un poco de reggaeton Con el uni, uni, tum, tum Dile, 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 Duranesco 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 No se porque Pero cuando te poco lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca mami chocas Chocas, 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 chocas Te pones de espalda y me chocas Te pones de espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu espalda Bajan gotas, el calor no es sofocas Y no es las partes que rozan Las palabras provocan a seguir azotándote Como estás mirándome en puerto Sin copa, así que si estás gustándome Nadueño en tu boca Con mi boca te beso tú Y tú me gustas tú Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero yo cuando te pego Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te muerdes la boca Mami, chocas Chaca, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty pa' mí Y me haces lo que quiero Me gusta cuando tú y yo también me bellaqueo Tú eres una fresca Tiena de deseo Tiena de deseo A ver si va me choca Grita como loca Mientras la devoro Aunque ella se toca Linda como diosa El fumante rosa Por los vistos chiquititos Ay, solita se lo goza Tú sí me pasas en mi mente Tú eres mi muñequita Que nunca dice que no Has cumplido mis deseos Tú siempre te atreves Cuando te doy un poco de diki No te criticas Porque tú te desiste Y me lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca Mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Chocas, 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 chocas Mami tú con el Black Black Chanchi Mali La combinación En el Love and Sex Pina Records Ay, mucha gente pensaba que este era el límite Pero nosotros seguimos creando Mis vecinitas les gustan los jangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de de playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Se le ve que se le sale por los poros Cuando escucha pito y coro y la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los poros bajando reggaeton a la y con se graba En su cuarto bailando frente al espejo Y lo tira por internet que fresca' el Bailando los pansex Mueve su cuerpo de bebé Así plebita se le ve que Adita, 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 adita Adita, 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 adita La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Adita, 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 adita Adita, 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 adita La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Eh ya, eh ya, eh ya, eh ya, eh ya Ya se lo estamos diciendo Si no estamos jugando La cosa viene Lo que no falla Pino, 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 Comedé. Pina Reco, Durán Deco, con Checho y Martio, en el Lofan Saks. Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento. Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte. Si no estoy mañana, tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía, pero un secreto. Pero un minado y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento. De una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento. Tranquilito, confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente desprecio, con el deseo, la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso. De una historia, de un recuerdo. Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que lleva por dentro. Sin decir nada, haciendo lo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento. Mami. Mami. Pero una Barbie, muñeca princesa. Y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tú como tus ojos, también tu piel. Te quiero completa. Te pala sensual, así te quiero ver. Te quiero ver. Contito, solito, nos vamos a complacer. Pero una Barbie, muñeca princesa. Y no es de mater, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel. Te quiero completa. Te pala sensual, así te quiero ver. Te quiero ver. Contito, solito, nos vamos a complacer. Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mía un sueño. Es un secreto, de tu amor. Es un secreto, de tu amor. Es un secreto, de tu amor. Es un secreto. Es una triste, de tu amor. Es un secreto. Es un secreto. Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Yo te sentía bien segura, bien segura Segura de mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pidamos Y no tengo En el tiempo ¿Qué me pediste señor? Nada de chocolate, ni carta, ni flores Copiaste, I'm sorry Yo no lo mate Mucho tiempo gaste No lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata eso no es de tu interés No te causes tanto estrés Solo hablemos de sex Que ahora tú eres mi ex Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás Que nadie como yo de ti iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieren probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena A mí tú no me vengas a montar esa escena A mí tú no me vengas con cuentitos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera Que lo que tú tenías lo querían otras colas Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer, no quiero más pelea Porque plan B es plan B No más pelea No La people hey, el productor de todos los productores Productorcitos House of Pleasure Dímelo Pina, este es el remix La conocí porque me pidió una foto Número intercambio amor Nunca nos contactamos hasta que tarde en la noche un día me llamó De ella comenzó hablándome Que lleva tiempo ya sin novio Dos temas me brincó pa' otro y no se pudo contener Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se lo explicaría Oye mami ya no hablemos por teléfono Dime donde encontremos No tengo ganas de ser de mi mujer Esta noche soltémonos Yo que tú quieres placer Tu cuerpo lo pide también Solo pide lo que tú quieres Y eso es lo que vas a tener Oye mami tú me excitas a mí con una sola palabra Me dice llega a la casa Y yo le llego en menos de nada Buscando gente en duro Disculpa sueno muy rudo Aguanta lo que te tengo Prende luz no quiero en locura A ver que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme Solo piensa en ese día Ver mi fotografía Es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene Dime que no le daría Llama de madrugada Tan caliente como siempre Me habla de una manera Que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa Cuando me tenga de frente Es que al igual que ella También pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Ponemos de deseo hasta me echa fiel Que su fantasía era cumplir la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa Para debajo de sus amas me escondía De como lo prefería Compré un pis y tía Hasta que en su juego me envolvía Fanática de sexo mamacita Tengo lo que tú quieres Dime si necesitas Lo quito por quitarte la ropita Si te ves bonita Yo sé que no eres antitana Fanática de sexo mamacita Tengo lo que tú quieres Dime si necesitas Lo quito por quitarte la ropita Si te ves bonita Yo sé que no eres antitana Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Y sentí mal de plan B Nicky, Nicky, Nicky Jam En el Love and Sex Love and Sex This is the remix En la pista Fino como el gay Ya tú sabes cómo va Con el dúo del sex Saga White Black Durante coach Oye Pina Dímelo papi Rompimos con esta Plan B, Plan B Plan B, Plan B San Dunguero Checho y Marti Plan B Vamos ya Fli, bli, bli Por eso Fri, 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 Cualquiera detona, en esa zona es la matadora, le gusta el invento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento, mami dile lo que tú quieres en tu pensamiento. Hey yo friki, yo quiero tener cripte a menos que pase la Gessie, que solo te llamas esa noche y se siente mejor ni, que no te peleas, duerme contigo hasta que llegue la morning. Let's go good morning. Friki y tona, nunca se quita, nunca se cansa, siempre se la encerrona, toca lentura con tu cintura, provoca mi hormona, ya que más juzgura las posiciones se la sabe toda, friki friki tona. for eso friki friki, friki friki, 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 friki tona uszy friki, 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 friki tona yo soy friki tona Me estás quedando, oye chiquilla, me estás quedando y yo te atago a la milla No quiero pedir en verdad quién es babilla, y que en la cama tú haces maravillas Ella es sencilla, con una estructura con lo que la pida, como la pongo a toda rodilla Ella es natividad, que si te duermes ella está activida, le gusta lento, también a la milla Me estás quedando, oye chiquilla, me estás quedando y yo te atago a la milla No quiero pedir en verdad quién es babilla, y que en la cama tú haces maravillas Por eso friki friki, 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 frikitona, dale a frikitona Ale a frikitona Por eso friki, 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 frikitona Yo soy frikitona Scomaloniero que todo esta bajo control Que pronto viene la reunión de Cheche y Marte ¡No te pegas! ¡Dale a Frikidona! ¡Oh no! ¡Dale a Frikidona! ¡Dale a Frikidona! ¡Dale a Frikidona! Zapatito roto, que ya yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene, porque no sabe lo que tiene. Ese zapatito roto, que ya yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene, porque no sabe lo que tiene. Metiste las patas tuyas, ya fue tu gata, está contigo loca, pues va pa' casa. Si yo fuera tú, que soy sincero, le corto la luz. La Frikidona! La Frikidona! ¡Dale a Frikidona! La Frikidona! Si pelea mucho, de una la corto. Si tengo una amiga, ella piensa que le me... Si pelea mucho, de una la corto. Si discutiéndome salas, voy bien fuerte respeto. Si pelea mucho, de una la corto. Si la veo farrandulando mucho por Twitter y Facebook. Si pelea mucho, de una la corto. Si te pones en venta con este man. Ya tajo con sentido preferido. Resuelve con ello, no conmigo. Mujer que bajo tú has caído. No te di anillo, de diamante niño. Te di protección mucho a Huasteque y abrigo. Elio, este pa' lo tuyo, yo ya estoy puesto pa' lo mío. Y esto con plan B sencillo. Zapatito roto, que ya yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene, porque no sabe lo que tiene. Zapatito roto, que ya yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene, porque no sabe lo que tiene. Oye, tengo Calderón. Plan B, plan B. Lo más sexy. Es que sabe, sabe, me. Y pelea mucho, de una la corto. Yigiri récord, me. Yigiri récord. Yigiri, yigiri. Final récord. Oye, zapatito roto. Si pelea mucho, de una la corto. Durán de coach, con hate for late. La society. Ya, ya. Tego Calderón, plan B. Que sabe, sabe, me. Que sabe, sabe. Oye, la diferencia entre usted y nosotros es que nosotros mandamos y vamos. Sechimali, plan B. Con Tego Calderón. En el Love and Sex. Love and Sex. Tu DJ mami loca a mi me mata, tu sobresale encima de las demás. Tu brillo cuando sale la sopa acá. Que quieren competir y no la dan. A ti te queda bien ese floteo. Que luce flaquita todo lo que te pone. Yo las mujeres de ti coje celos. Causas envidia en la calle cuando te ves. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Y tu manera de envolver los hombres. Me dieran buscando que me enamore. Pero esta capitana aquí en la sombre. A ti te queda bien ese floteo. 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 En Instagram pon una foto. Ya los hombres tienen locos. Mi cua me contras tu mensaje bien frontua. Con poca ropa haciendo poses casi de nua. Tu disfrutas de como se te insinua. Pique tua. Yo solo quiero ver si tu actua. Tu te enamoras pero casi nunca duras. Tu me convienes porque también tu factura. Yo se que busca alguien que te aportura. Que tenga fundamento. Que siempre este atento. Con el tigre gueto en un metro experto. Que viva produciendo en un volumen alto. El dueño de sus sueños. El dueño de sus actos. A ti te queda bien ese floteo. Que luz te flaquita todo lo que te pone. Yo las mujeres de ti cogen celos. Causas el vídeo en la calle cuando te ven. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Y tu manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore. Pero esta gatita no hay quien la asombre. Te están tirando, buscando. Pero tú no te pache y no haces caso. Visos le huyes al fracaso. No tienen película, dinero, ningún rango. No tienen estilo, fronteo está un poco pando. Me envidian porque lo tuyo y lo mierda hace rato. A ti te gusta ver mami como yo lo mato. Tú eres buena pero te gustan los nenes malos. Y anda cotiza luciendo siempre todo lo caro. Tu ropa, tu prenda, tu vida por la tienda. Después pa' tu cuerpo y pelo alguien te la arregla. Con la piqueta en tu guagua y lo cual ya te falta. Pero no te da muestra porque hablando te lo calla. Te caminas a la playa con la muchacha. Son las más que beben y no se emborrachan. Son las más que pretenden, son las más que se hablan. Luciendo lo nuevo. A ti te queda bien ese fronteo. Te luce flaquita todo lo que te pone. Son las mujeres de ti con el celo. Causas envidia en la calle cuando te ves. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Y tu manera de envolver los hombres. Me dieran buscando que me enamore. Pero esta gatita no hay quien la asombre. Más bailas, ¡Bien! En la pista Tiny. Ajá. Plameza, plameza. Porque nada ha cambiado. La calle sigue igual. La Society. Ay! Viene Records. Ajá. Durando el golf. No me gusta. Hey! Hey! King! Este son los chamaquitos que yo te decía del barrio vivo. Simplemente se siente que llegaron los ricos y famosos Las cosas hay en ti Estoy oscureciendo y me estoy preparando Desde que voy llegando ya se está sintiendo el vago retumbando Las botellas luciendo, mujeres están bailando La nota está subiendo, seguimos gastando, también facturando Tengo la funda pa' la nota, ya nos vamos de trambó Estamos de casería de nenotas, de esas grandotas, muchas narcotas Tengo la funda pa' la nota, ya nos vamos de trambó Estamos de casería de nenotas, de esas grandotas, muchas narcotas Tengo la comodidad de comprarte lo que hace que mami feliz tú te sientas Nos vamos de shopping, coger lo que quieras que fundas pa' pagar la cuenta Nenotas me miran por la vestimenta, finura, elegance, mi flow aparenta De lejos se nota que mali se bota, un poco tizao, sale de mi boca En mi dios ha tentado de casarme, como no puede, siempre se foca Intenta hacer fuerza, nunca me alcanza, mis veces locadas Siempre hace cocota, hasta cuando yo traigo, si yo saco rota El peli, juleo, mucha botella, hola, juzga ese día Panbeche, chimali, grande tiro y ya le casando de nota Tenemos funda, llena de billetes, de cien balas con nombres Y las herramientas también, las bebidas tan lucía Cuando escucha la bombilla, un bellaque Bien duro, duro, del que me pedía suerte En la calle, en la mori de las garabigas Dice, tranquilito pa' que no llegue la policía Al parico, música de acelería Hasta a la santa le gusta mi pica el día Y dime quién, no has andado hasta que salgue el día Con la noche encendida, ando de cacería Y dime quién, no ha cogido, amanecí escuchando música mía Y el ritmo de cacería Las gatas que nos gustan son las que calientan Las que no amara, las que están dispuestas A quien le importa lo que con mi vida hago Si me encantan las especies, pa' que no te pago Las que nos gustan son las que calientan Las que no amara, las que están dispuestas A quien le importa lo que con mi vida hago Si me encantan las especies, pa' que no te pago Y los héroes de la buena, muchas niñas malas Que le viste el sol hasta la mañana Los héroes de la buena, muchas niñas malas Cuando un héroe de la cuantina Yo a la hora me paro de hojita y olvido a la vecina Y los héroes de la buena, muchas niñas malas Que le viste el sol hasta la mañana Que sea toda la usadora, en la cama de duradura Y los héroes de la buena, muchas niñas malas Tengo la funda para la nota, están flotando en cero Gravity La salpa, la callosa, está el carter con la society Arden La barra y derrito la musicality Ejercicios liricales con D-Y-E-K-Sanity Ese negaje que tiene los muebles patea como un 45 Pero la mato cuando le devuelvo el rafagazo, sorry man Toma de reggaeton, es lo que quiere y le pide su Betty El puré lo tiene mi don, sigue al dittly dittly daddy Oh shit, olvídate de estas caca roaches Trae todo tu equipo pa' los verdaderos coaches Por culpa de esa anagota la mini se ven 3D Les vamos a meter que en full HDD Está interesante esa boquita Y en su caminar ella se bota Yo sé lo que tú necesitas Hoy yo casaré esa anagota Hey baby Una despierta fui animal Tu movimiento se siente riquísimo Yo me encontré en el camino Esa narcota, bella grandota Cada cual puede mostrar su película como la quiere La mía parece de Hollywood tirando un casting de solo mujer Que está loca porque la máquina ve a su talento de cómo se mueve Y yo que no fallo le tiro Que más no se le va conmigo Agárrate que vamos a despegarla hacia la nube Como sube, como sube Lo perdete mi vaca, le dan celo a los azules Pero sube, no lo jude Tenemos la funda, dile a tu gato que no se confunda O voy a hacer que el barco se le hunda Destrucción masiva, los cíper pa' abajo, falda pa' arriba Esta noche no va a haber quien sobreviva Entonces pide lo que quiera, que traje la alcancía Estamos amanecidos y ustedes amanecidas No pueden tener el tren, pero no tienen la vía Dicen que son pilotos y nunca han tocado un día ¡Mucho! Tengo la funda pa' la nota Seguro nos vamos de trambor Estamos de casería de nenota Esas grandotas, muchas narcotas Tengo la funda pa' la nota Seguro nos vamos de trambor Estamos de casería de nenota Esas grandotas, muchas narcotas El mejor de todos los tiempos, baby D-Y El patrón de la fe Oye, lo duro con lo nuevo Dailen y clandes Pinto ¡A mano! Muchachos, controlen sus emociones Y acepten su realidad Yo les tengo un consejo No se comparen pa' que no se hagan daño Pa' que no se depriman Se ven feos pa' la foto Ustedes están en la escuela, están en la universidad, torre cabrones Y guay, Chencho Corleone La alta jerarquía Nosotros somos los que pasamos lista Y ellos están ausentes Y para mí musicalmente Son desertores escolares Hey, Pina Records Los armonicos Durán, dile que lo que viene es love and sex Equilibrium Estamos en vivo Chucky, 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 chucky Chucky, 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 chucky Chucky, 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 chucky ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez El Nicky Yandar y Yankee con el Chequy solo piénsalo Vamos para ti con mami, muévelo Esta es la música pa' guayar majo Tú y yo, tú y yo, tú y yo El Nicky Yandar y Yankee con el Chequy solo piénsalo Vamos para ti con mami, muévelo Esta es la música pa' guayar majo Dale a Chequy, no fui malo becky Ando con par de amigas, la Susana y la Becky Ellas están pa' lo duro, no les gustan los fakey Ya me traje la tequi pa' bajarle la sequi Bien loquita, se pone la gatita Se puso caliente cuando suena la música Esta noche yankee, yo no corro con ética Pero la dejamos y se pone pa' dedicar Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura, hula hoop Hula hula hoop, hula hula hoop Hula cintura dura dura Ella le mete al terremoto Forma haciendo alboroto Con ella gané la loto Menos que a los Miguel Goto Bailando en la Presidenta Yo por mí te doy el voto Saquen todos los celulares Clamen y tiran de foca Hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura dura dura, hula hoop Hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura Y nos fuimos con el Check it, 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 check este drama de que 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 hasta por la mañana. Por dentro tiene la música y cada video que sube con su movimiento tiene a medio un mundo envuelto con una soltura única de duplica deseo que a mí está llena de celo otra le causas de velo fácil tu mente de súbita. De que 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 matador en busca de una encerrona famosita en su Instagram buscarle friquitona provocadora bailando de forma tentadora que no demora ni fregona la demoledor y terremota de la chencho. Eso comen cablari y me lo piden a los sádicos. Rúdicos con ganas de hacer momento épico. Besos sin palabras con un destreco querático. Searon humedad a ver tu movimiento pérdico. Sabio de tipo ética pa' no verme simpático. Provocando que no entradas ni me gane en pánico. Tu lengua de elástico que pida si tu sádico. Vete dos palabras, vete la capa en los gráficos. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop. Hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula cintura y nos fuimos con checky, 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 checky. Checky, 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 checky. Cómo ves, Daddy Yankee, Nicki otra vez. Lo que se inventaron esta vaina. Uλι room, checky, 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 checky. Que mueva todo lo que tiene Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Con el Jakey Jakey Mis zapatos ya andan maquillan Y con sus amigas se perdió Cansada de que le estén peleando Por eso es que ella se develó Porque si tú no la tienes Ella busca ya otra cita la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en la campo usando películas Lo que si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en la campo usando películas Tu eras aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado Broncan como un trueno cuando yo soy el relámpago Baja la voz Tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catálogo Tú en Japón Otro día en la gila que la apagó La subí de nivel y tú bajaste con el ápago Olvídalo Conmigo le diste en el hígado El Panamera está perdido Pero el mío guíalo No es mi culpa si tú te envuelves Yo le penetro como D-Way En la jugada de la cama Volvemos y le damos replay Ajá Súbelo Bájalo A lo que tú quieres para que sienta más la conexión Terminamos la diversión y nos vamos de compra Tú solita la marca la nombra Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra Ya se portan mal Para mí eso está bien Los dos estamos ganando Yo, 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 yo Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en la goma usen dos películas la 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 Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en la goma usen dos películas la 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 No me eches la culpa si yo tengo más capita que tú Ahora si va a hacerle nota el rock que quiere que yo le descapisco Se tranque el juego Feliz te lo dejaste pa' luego Ella busca a alguien que la tienda que la comprenda La saque sin pero Yo le doy jangueo Pariseo baby con mucho botelleo No la calleo No soy gozacivo Tampoco la celo Yo la baqueo Si poco neo nunca le bronchao No sabe que tengo el banco mirao Andamos cazando el peli culiao En primera fila en paso reservao Si notas un cambio es que no te ha llamao Cuando la testea no te ha contestao Es que te ha pichao Te fintes enfao Sigue tu ruta que estar un quedao Ella te ha pichao y tú ya ha ignorado Lo tuyo paso tu tiempo te ha educao Yo supe darle lo que tú no la has dao No me eches la culpa que te hayan dejao Porque si tú no la entiendes Ella buscará otra cita la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en los dos Conocendo peli culo la la Porque si tú no la entiendes Ella buscará otra cita la la Y nosotros que andamos cazando En la calle en los dos Conocendo peli culo la la Con King Daddy King Daddy King Daddy Contento y Magic Plumbar 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 Los de long band sax Tan perdido uno sabe como se hace Fino como el jazz Pina Records Y yo a usted le tengo un cariño muy especial Sé que trataron de dañar a mi En nombre Pero nunca te dejaste llevar yo Y yo caí de una Supe que era la escobida Cholaste debajo en la luna Me hiciste cambiar mi vida Gusta a quien le guste Vuela a quien le vuela Yo voy haciendo los ajustes Pa' poder hacerte vivir Tú te mereces lo mejor Tú te mereces amor Es bueno Por eso es que contigo yo me cuevo Cuando todo señalaba mi defecto Ya tú estaba clara, yo no soy perfecto Pero tú podiste ver más allá Ya estamos claros con mi beba sabia Y yo caí de una Supe que era la escobida Cholaste debajo en la luna Me hiciste cambiar mi vida Gusta a quien le guste Vuela a quien le vuela Yo voy haciendo los ajustes Pa' poder hacerte vivir Oh yeah Todos se quedaron super sorprendidos Cuando se enteraron que tú andabas conmigo Decían ten cuidado y se hace pa' salir Pero a tu lado no estoy tan encendido Ahora todo se siente mejor La vida es mucho menos difícil Gracias a ti hoy me encuentro happy Y yo caí de una Supe que era la escobida Cholaste debajo en la luna Me hiciste cambiar mi vida Gusta a quien le guste Vuela a quien le vuela Yo voy haciendo los ajustes Pa' poder hacerte vivir Oh yeah El Chinebirita Hasta el Urbano Music Todos se quedaron super sorprendidos Cuando se enteraron que JD sigue siendo un maje de esto El Chinebita El Chinebita El Chinebita El Chinebita El Chinebita Gracias por ver el video